Hola a todos, mi nombre es Frank García y hoy en este video de todo UMPC les voy a presentar una herramienta que les va a gustar mucho y va a ser muy útil para aquellos que tienen en su trabajo que llenar plantillas o formularios para luego ser enviado a los distintos departamentos de su oficina esta herramienta se llama form2base o forma o plantilla hacia la base si se tradujera al castellano todo empieza por una plantilla que ya ustedes tienen en papel en su oficina y que deben escanear por ejemplo yo en este caso escaneé esta plantilla que es como un formulario a llenar para pedir que se contrate a una persona una vez que uno tiene la plantilla en un formato de imagen que puede ser jpeg, tiff, gif, el que usted prefiera se abre el form designer o el diseñador de forma se llama fill to base form designer en este caso yo estoy usando la versión 4 se hace clic en el botón de new se busca el lugar o el archivo de imagen que ya hemos escaneado de la plantilla que queremos diseñar se esta abriendo en este momento ya lo tienen ustedes en pantalla y el programa le permite usted asignarle áreas ya sea de texto por ejemplo este que están aquí yo yo en este caso voy a cambiar el tipo de región a pen para que lo deje con tinta área donde uno puede escribir o señalar una fecha yo en este caso he escogido dos fields o campos como tinta uno como fecha tiene también para escoger check marks tiene para señalar números también o sea cada vez que uno señala un área un área uno tiene en el tipo de región tiene una lista de que le permite a uno asignar que tipo de texto de data o que tipo de texto se va a poner en ese en esa región por ejemplo puede ser barcode puede ser cálculo puede ser hasta una imagen de una cámara puede ser hasta un field de una base de datos etcétera yo en este caso ya yo tengo diseñada esta forma o esta plantilla por lo tanto no voy a seguir mostrándoles como como se hace basta ya con este primera explicación de cómo se va señalando cada área de la plantilla una vez ya terminada uno salva la plantilla y la plantilla se ya está lista para que sea abierto entonces con el programa que sirve para llenarla pues una vez salvada la plantilla se cierra el diseñador de plantilla y se abre entonces el programa que es el que uno va a utilizar normalmente todos los días cada vez que se necesite llenar esa plantilla para ser enviada o impresa como usted lo desea el programa para llenar la plantilla se llama form to base uno da clic en el icono que tiene la parte superior izquierda y escoge la opción de fill out form esta opción de fill out form le va a permitir a usted buscar la forma que ya usted salvó en este caso yo la tengo ya yo la abierto varias veces y por eso es que me aparece en el listado de recent forms yo le puse a esa form o a esa plantilla el nombre de requisition for help aquí la tienen usted abierta y lista para ser llenada una opción muy buena que tiene el programa es que permite con este botón que dice shade marcar o sombrear los regiones que usted debe llenar en la plantilla muy fácil y muy muy útil cuando uno está haciendo este tipo de trabajo la otra opción muy buena que tiene el programa es que permite trabajar en lo que se llama full screen o pantalla completa muy útil en el caso de la UMPC que tiene muy poco espacio vamos a comenzar a llenar digamos un departamento le voy a poner 320 cuando voy a la fecha se me abre bien una ventanita que me permite escoger la fecha número de personas clasificación vamos a ponerle carpintero número de personas necesitadas vamos a ponerle 3 después entonces tenemos la que si le vamos a pagar por horario vamos a ponerle vamos a señalarlo aquí con un checkbox cuando se requiere que comience a trabajar que es una fecha una fecha aquí lo tenemos que si es un replacement o una adición a nuestro team de trabajo bueno vamos a ponerle que es una adición razón 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 por adición vamos a ponerle que se necesita necesita si se necesita se necesita yo en este caso me equivoqué eso voy a voy a borrar si sí se necesita sí se necesita o sea que si está calificado si duties trabajar de 8 am a 11 pm Requested by Frank y approved by José una vez que ya tenemos llenada la form abrimos al menu otra vez le decimos Process en el caso, el botón de Process en el caso de que hubiera campos que se escogieron como tipo de texto el automáticamente convierte la tinta en texto en mi caso yo no escogí ningún tipo de este campo por lo tanto ustedes no lo van a ver ya tengo ya mi form llena ahora el siguiente paso sería enviarla para enviarla hago clic en el botón de menu y ustedes van a ver que tienen un otro botón en este área aquí que dice Send Form o sea enviar forma si tocamos ese botón automáticamente nos va a dar dos opciones una es cancelar y otra es enviar la forma escogemos la opción de enviar la forma nos pregunta que si queremos hacer la imagen porque todo esto se va a salvar en una forma de imagen si queremos hacer la imagen más pequeña o si queremos mantener el tamaño de la versión original yo en este caso lo voy a dejar en la opción de poner más pequeña y después la voy a enviar por correo que eso es por email que eso es lo que hace ustedes ven que automáticamente se me abrió el email yo voy a escoger el email hacia donde lo voy a enviar en este caso me lo estoy enviando a mi mismo para luego en el foro mostrarles la imagen que se me fue enviada para que ustedes puedan ver el resultado final no sé si logré todos los objetivos al mostrarles este programa espero que sí y espero que les haya gustado porque es un programa como ustedes pueden ver muy útil quita todos los papeles de oficina y los convierte a un tipo de trabajo digital muy cómodo con la UMPC y muy cómodo también con las tablets PC la tienda todo UMPC está haciendo las conexiones necesarias para vender este programa en la tienda de nuevo se los recomiendo porque es muy 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 útil sin más me despido de ustedes hasta el próximo show Frank García Gracias por ver el video